Los tres, especialmente con los últimos datos de Lucio, para mí se concitan, por resumirlo, tres circunstancias en el 8 de marzo. La primera, un gobierno que no tiene otra propaganda más allá de esos viernes sociales en donde va a lanzar o está lanzando las arcas del Estado sobre una parte de la sociedad a la que pretende literalmente comprar con el dinero de todos y que al margen de eso, pues realmente no tiene discurso, porque claro, ¿qué discurso va a poner encima de la mesa el señor Sánchez? Que ha pactado con el nacionalismo o mejor dicho con el golpismo de la forma que lo ha hecho, no tiene otro discurso, por lo tanto vierte sobre la sociedad aquella parte que él considera sobre la cual puede hacer demagogia. ¿Por qué puede hacer la demagogia que está haciendo? A la luz, además de todos los datos que acabamos de observar. Pues muy sencillo, porque el panorama mediático en España es deplorable, o sea, es absolutamente lamentable. Si no fuera por la propaganda que desde los medios de comunicación se está haciendo sobre todas estas cuestiones, pues la gente no estaría saliendo a la calle, precisamente porque como contraprestación se estaría evidenciando que lo que reivindican y pretenden hacernos entender que España es un país subsumido en el tercer mundo casi casi por comparación con Europa, no solamente no es así, sino que incluso estamos más avanzados en según qué cuestiones. Claro, cuando oyes a la presidenta del Congreso decir que yo soy mucho más feminista que lo era antes, pues acabas pensando que algo mal estaremos haciendo. O sea, usted con los años que tiene, me quiere decir que la población española se encuentra en peores circunstancias que hace 40 años, que seguro que usted ya estaba en política, pero vamos a ver, o sea, en dónde estamos, ¿no? Es decir, yo soy mucho más feminista que ella, dice. Por otro lado, hay otra cuestión, para finalizar, que también habéis apuntado vosotros, y es que el discurso de la izquierda, que se cayó con la caída del muro, que luego ha empezado a venirse arriba de algún modo con la crisis financiera, necesita algún punto de apoyo sobre el cual, bueno, pues volver otra vez a conquistar la hegemonía. Y ese punto de apoyo tan flaco se encuentra en otros ámbitos que ha caído sobre la cuestión, entre otras, pero sobre la cuestión del feminismo. Por lo tanto, cuando además, cuando además, la cuestión del feminismo, es decir, nadie puede estar en contra de la igualdad, pero sobre todo, como vosotros decís, de la igualdad de los seres humanos, de los individuos, ante la ley, ¿no? De la igualdad de oportunidades. Pero eso es una cosa que no tiene nada que ver con el discurso, con el lenguaje y con la terminología que nosotros estamos escuchando en estos manifiestos, que son claramente comunistas, o sea, son claramente comunistas. Es decir, pero ¿cómo se puede hablar de la igualdad real? Pero si la igualdad real no existe ni existirá nunca, pero no existe entre mujeres y hombres, no existe entre mujeres, no existe entre hombres, entre otras cosas, porque afortunadamente en el medio hay algo que se llama libertad, ¿no? Que es sobre lo, o respecto a lo cual, sí que se puede aspirar a tenerla, pero no a la igualdad. Por lo tanto, y podríamos seguir analizando ese manifiesto que vosotros habéis comentado, que es clara, claramente comunista. Pues ahora seguimos con ello, seguimos hablando de feminismo.